...el Perú, para el periodo anual de decisiones 2018-2018. Y como ven en sus pantallas, en unos instantes se va a reanudar la sesión del Pleno del Congreso de la República. ¡Adelante! Como podemos ver, está en la mesa de conducción la primera vicepresidenta del Parlamento Nacional, la congresista Leila Chihuahua. Hace unos momentos ya se convocó a junta de portavoces. Ante un incidente que se produjo entre los congresistas Jorge del Castillo y Manuel Dahmer. En breve, entonces, como lo señalábamos, se va a reanudar la sesión del Pleno para continuar con el debate de la comisión del denominado caso Lava Yato. Este informe final aprobado en mayoría en la comisión que investigó este sonado caso que involucra presuntos actos de corrupción, no solo en nuestro país, sino en otros países de la región y que tienen que ver también con empresas brasileñas y del Perú, como es el caso de Graña y Montego. Estamos a la espera, entonces, de que se reanude esta sesión. Hay integrantes, ya están los integrantes de la mesa directiva, como es Leila Chihuahua, Segundo Tapia y la congresista Jenny Vizcató. Señores congresistas, se reinicia la sesión. Para informarles que, de acuerdo a lo coordinado en la Junta de Portavoces, vamos a suspender la sesión hasta las 3 y 30 de la tarde. Se suspende la sesión. Bien, una de la tarde con nueve minutos, acaba de anunciar la primera vicepresidenta, Leila Chihuahua, que, por acuerdo a la Junta de Portavoces, se suspende la sesión del Pleno del Congreso hasta las 3 y 30 de esta tarde. 3 y media, entonces, se reanudará la sesión del Pleno del Congreso de la República. Así que, a esa hora, pues, va a continuar el debate de la comisión que investigó el denominado caso Lavallato. Bien, nosotros nos vamos, a esta hora, con la sesión de Instagram.